Música Esto es la planta de Cinara cardúnculus... ...de la cual se obtiene la flor... ...con el cual elaboramos el cuajo... ...para producir torta del casal. El cultivo del cardo ahora mismo está en una parcela... ...que tiene la gestión, la denominación de origen... ...son unas 20 hectáreas... ...ahora mismo tenemos en producción... ...una hectárea y media más o menos... ...porque estamos en un momento en el cual... ...estamos realizando parcelas de ensayos... ...para ver marcos de plantación, fertilización... ...diferentes sistemas de cultivo... ...para ver cuál es el que mejor se adapta al terreno... ...tenemos luego algunas otras plantas... ...diseminadas en pequeñas parcelas... ...pero la mayor producción se concentra aquí... ...y calculamos que en cabezas de flor... ...unos 250-300 kilos... ...de cara a la campaña que viene... ...tenemos previsto ampliar ya a las 8 hectáreas... ...porque dentro de la superficie total que disponemos... ...queremos hacerlo en 3 lotes... ...sobre todo pues porque siendo conocedores... ...de lo que es la vida media de la planta... ...para que hagamos lo que es un cultivo rotativo... ...que cuando una de las parcelas o una de los lotes... ...llegue a su vida productiva máxima... ...pues realmente tengamos otro que le da el relevo... ...y así poder garantizar la producción de cuajo... ...para la denominación de origen. Estamos en plena campaña de recolección... ...ya estamos en su fase final... ...la campaña se suele hacer... ...entre los meses de junio y julio... ...este año ha venido además adelantada... ...debido a las temperaturas altas... ...que hemos tenido por encima de lo normal... ...durante el invierno... ...ha acelerado lo que es el proceso de maduración... ...de las plantas... ...la flor del cardo... ...la dejamos que madure lo suficiente... ...hasta que llegue más o menos a este estado... ...para llevarla a las instalaciones... ...donde acabamos de darle el último secado... ...para que cuando nosotros la recolectamos... ...tenga la menor humedad posible... ...se corta lo que es exclusivamente la alcachofa... ...con la finalidad... ...de que luego el resto de la planta... ...pueda quedarse para el aprovechamiento... ...de otros cultivos, o sea de otros usos... ...dentro de los proyectos que tenemos además... ...es una de las opciones que estamos contemplando. ...pues nada, este es el lugar donde lo depositamos... ...para que culminen su secado... ...aquí permanecen en torno al mes, mes y medio... ...dependiendo de las condiciones climáticas... ...como veis una flor que acabamos de recolectar... ...que la marca su tono violáceo... ...otra que lleva ya aquí un tiempo... ...y que tiene ya un estado de maduración... ...hasta que realmente pues llega a este tono... ...ya un violáceo más apagado... ...que es cuando realmente te marca... ...que está óptima para la extracción del cuajo... ...con el que luego se elaborará la torta del casal... ...de hecho, este filamento... ...es lo que proporciona a la torta... ...su peculiaridad de amargor y de textura... ...es un proceso que hacemos totalmente manual... ...la extracción es artesanal... ...pues como se hace con otro tipo de cultivos... ...como puede ser el azafrán. Bueno, pues una vez que hemos extraído el cuajo... ...vale, se dejaría aunque secara... ...para que perdiera casi toda su humedad... ...que quedara en torno al 6% de humedad... ...y una vez que hubiera alcanzado ese proceso óptimo... ...pues realizamos una pequeña molienda... ...para nosotros luego procesarlo... ...y dárselo a las queserías... ...nosotros utilizamos un molín industrial... ...como veis aquí, facilito de manejar... ...y una vez que aportamos el cuajo... ...realizamos la molienda... ...bueno, pues esto una vez que lo hemos molido... ...queda así... ...nosotros es como lo procesamos... ...y lo entregamos a las queserías... ...para que luego ya ellas... ...valoren los maestros queseros... ...si le quieren dar otra molienda a su gusto... ...porque cada uno pues le gusta más o menos molido... ...esto se infusiona... ...se obtiene una infusión... ...que está de una maceración durante 24 horas... ...y es lo que el maestro quesero utiliza... ...para añadir a la leche... ...con lo que elabora la guajada". Pues esta es la infusión... ...la maceración que hemos tenido durante 24 horas... ...de los pistilos del cardo ya molidos... ...y este sería el proceso que hacen luego los queseros... ...los filtran utilizando un trapo... ...cogeríamos los restos que han quedado aquí... ...hasta que suelta todo el líquido... ...esto es luego lo que echan a la leche... ...para hacer la cuajada... ...y que bueno, eso las proporciones... ...las conoce cada maestro quesero... ...de la cantidad de cuajos que utiliza... ...para elaborar lo que es esa maceración... ...y luego aportarlo a la leche. Hola Javier, mira... ...estos son los plantones que estamos preparando... ...para la siembra de otoño a últimos de septiembre... ...y estamos utilizando este año un sistema nuevo... ...en vez de los semilleros tradicionales... ...que son bolsas biodegradables... ...para que la planta sufra lo menos posible. Está bien, están muy bonitos ahí. Están muy bonitos, sí. Están desarrollándose aquí. Sí. ¿Y esto es ya? Directamente en la tierra y ya está... ...la bolsa se degrada y queda instalada la planta... ...vamos a probar ahora mismo esta campaña... ...con 5.000 plantones. Perfecto, pues nada... ...a ver si siguen... ...a ver si siguen progresando así de bien... ...y tenemos todos los plantones listos para... ...seguro, seguro que sí. Todo el proyecto del cultivo del cardón... ...nace de la idea de los productores de queso... ...y de la propia denominación de origen... ...de asegurar la producción de cuajo... ...ahora mismo se depende de una o dos empresas exclusivamente... ...y el miedo que tenían evidentemente... ...que en un momento dado dejasen de producir... ...y nos quedásemos sin la materia prima... ...fundamental para la elaboración de la torta del casal... ...la cantidad de cuajo que estamos utilizando habitualmente... ...que las queserías utilizan... ...es entre 400 y 500 gramos por cada mil litros de leche... ...así que daos cuenta que aproximadamente necesitamos... ...ese casi medio kilo de cuajo vegetal... ...para poder elaborar unos 180 kilos de torta del casal... ...ya una vez madurada. El abastecimiento, bueno, se basa en una plantación... ...en terrenos del Ayuntamiento de Casal de Cáceres... ...que están cedidos por el consistorio... ...y en este proyecto en el que vamos a trabajar... ...en torno a las 8, 10, 12, hasta las 18 hectáreas... ...que es más o menos a lo que queremos llegar... ...claro, no solamente el cultivo del cardo... ...para la elaboración de coagulante... ...sino al mismo tiempo intentamos hacer... ...que sea una plantación sostenible... ...y que sea rentable a largo plazo... ...y al mismo tiempo desarrollar una máquina cosechadora... ...que permita facilitar las labores de recolección del cuajo... ...para la elaboración del cinara... ...y por otra parte tenemos el proyecto Sustainer... ...que lo que está buscando es el aprovechamiento... ...de toda la parte de la planta que actualmente se desecha... ...la parte área de la planta... ...básicamente para buscar biomasa y generar fibra... ...esa fibra, bueno, con la intención incluso... ...de poder devolverlo a la cadena de alimentación... ...de los animales... ...y de una forma así, cerrar ese ciclo completo... ...entre la producción de la leche, la producción del cuajo... ...y lo que es la alimentación de las propias ovejas... ...que generan la leche... ...con esos dos elementos podemos asegurar... ...no sólo a un corto y medio plazo... ...lo que es el que la torta del casal... ...que siga siendo un producto señero... ...y que se pueda comercializar por toda España... ...sino que dure durante, para muchos años... ...y que aseguremos, bueno, pues un proyecto... ...pues para otras generaciones que puedan venir después". ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!